Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Como dice otro místico, San Ignacio de Loyola, en su meditación, contemplación para alcanzar amor, hay que poner el amor más en las obras que en las palabras. El Evangelio de hoy es muy ilustrativo. Cada obra de caridad que hacemos, la hacemos al mismo Cristo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, en la cárcel y me viniste a ver. Mas todavía, cuando hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Este pasaje evangélico, que nos hace tocar con los pies en el suelo, pone la fiesta del juicio final de Cristo Rey en su sitio. La realeza de Cristo es una cosa bien distinta de la prepotencia. Es simplemente la realidad fundamental de la existencia. El amor tendrá la última palabra. Jesús nos muestra que el sentido de la realeza, o potestad, es el servicio a los demás. Él afirmó de sí mismo que era maestro y señor, y también que era rey. Pero ejerció su maestría lavando los pies de los discípulos, y reinó dando su vida. Jesucristo reina primero desde una humilde cuna, un pesebre, y después, desde un trono muy incómodo, es decir, la cruz. Encima de la cruz estaba el cartel que rezaba, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Lo que la apariencia negaba era confirmado por la realidad profunda del misterio de Dios, ya que Jesús reina en su cruz y nos juzga en su amor. Seremos examinados siempre sobre el amor. Así que, hermanos y hermanas, no tengamos miedo de vivir este amor, y pongamos en práctica, haciendo lo mismo que hizo Cristo, sirviendo a los demás. Que así sea.